Enhorabuena. ¡Colibai! ¡Atención! Señoras y señores, nosotros dijimos que enhorabuena se renueva y se renueva a lo grande. Exactamente. A nivel nacional. Exactamente. Poneme por favor la imagen de pantalla compartida porque hoy vamos a presentar a una nueva integrante del programa desde la ciudad de La Paz. Mira esos moroquitos. Mira, esa sombra. A ver, ¿qué te dice la sombra a vos, Viruez? Me dice una súper silueta, una mujer espectacular y la verdad es que quedamos a mano, quedamos a mano, al parecer sabe bailar. Ya tenemos a nuestro nuevo integrante. Tenemos una nueva hora para el público que pedía una chica que se incluye. Mira, la veo con bastante volumen también por las caderas. ¿Será rubia? ¿Será morena? ¿Se ve que tiene un buen cuerpo? Yo la veo morenita, mira las piernas. Alan, deja que todo el mundo vea también, por favor, alejate la pantalla un ratito. Estamos analizando la situación. Tranquilo, tranquilo. ¿Y algún día? Mucha cintura, mucha cintura veo yo. Ok, Romy, vos hasta las rodillas, ¿qué puedes decirnos? Hasta las rodillas puedo decir que es una chica que le gusta el gimnasio. Ya. Porque esos moroquitos están bastante formados. Bien. ¿Será que podemos subir hasta la cintura, por favor? A ver, hasta la cintura. El vestido está corto para que veas como el gimnasio. Ahí está bien, paralo ahí, por favor. Se nota que es modelo, ¿no? ¿Me puedes sacar una foto, por favor, para mi WhatsApp, aprovechando que estamos aquí? Es que no tengo imagen. No, por favor. Muy bien, mira, ahí está. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Gracias. Perfecto. Hasta ahí, 10 sobre 10. Ya. Vamos subiendo un poquitito más, por favor. Hasta la cintura. Yo quiero ver hasta la cintura, aunque sea, por favor. A ver. Tiene figura espléndida, ¿no es cierto? Se nota que es modelo. Qué estuda. ¡Hala, así no! ¡Hala, tranquilo! Bla, 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 bla. ¿Sabes que ya creo, creo, creo que ya sé quién es? ¿En serio? Creo, 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 que con ella yo trabajé cerca de carnaval. Yo igual, yo igual, creo que conozco esas piernas y las he visto bailar en las épocas de carnaval. Ok, entonces, señoras y señores, vamos a presentar a quien hoy, o mejor dicho, a partir de hoy, va a estar encendiendo la pantalla de la red PAT desde la Ciudad de La Paz y se suma al equipo de la red PAT, el equipo de Enhorabuena que se reunaba para ustedes, señoras y señores. ¡Ella es... ¡Sofía... ¡Ascena! ¡Buenos días, Bolivia! Ya estamos acá desde la ciudad maravilla, la Ciudad de La Paz. Me encantó esta bienvenida que me dieron ustedes. Cada uno que ya los conozco, Alexia, Romy, Alan, un beso gigante acá desde la Ciudad de La Paz. Les vamos a traer todas esas sorpresas, las novedades, distintos grupos también que van a estar presentes, amenizando todas las mañanas. ¡Qué lindo, querida Sofía! Bienvenida al equipo de Enhorabuena. Es realmente un gusto poder trabajar juntas desde la Ciudad de La Paz. Vamos a tenernos informados de todo lo que sucede por allá, contarles qué vas a estar haciendo, vas a salir a las calles, vas a estar en estudios, vas a visitar de repente a algunas personas para el programa. Claro que sí, Alexia, vamos a estar visitando muchos lugares culturales, turísticos, también vamos a tener todos esos invitados presentes. El día de hoy, Dios nos bendice porque estoy con un maravilloso clima y les doy una vueltita porque también estamos con un vestido bastante listo, mostrando lo bello que es nuestra Ciudad de La Paz. Así es que, ¿para qué más? A mí me encanta que Bolivia esté unida junto a Enhorabuena y estamos acá desde la Ciudad de La Paz. La Ciudad de la Cena es la nueva integrante del equipo de Enhorabuena en la Ciudad de La Paz. ¿Te vamos a mostrar un poquito? Claro que sí. Ahí está Sofía, tranquilo. Ahí está Sofía, lista y Sofía, atención. ¡Voy otra vez, chicos! Le quiero mostrar un poquito de la sesión fotográfica que tuvo la nueva integrante de Enhorabuena en la Ciudad de La Paz para obviamente ya completar su... Míralo, míralo, listo, listo, preparado. Adelante, en realidad, que vamos a verla. Ahí está. Por favor, mostrame la fotografía y lo que fue esta sesión de fotos. ¡Móneme aquí, por favor! Enhorabuena. Una experiencia muy linda haber trabajado con José María Criales. Me he pasado espectacular en cada una de las fotos que él me ha ido tomando. Bueno, realmente encantadísimo trabajar con Sofía. Esa chispa, esa juventud y esas ganas realmente de colaborar con la cámara me encantan. Una mujer muy fácil para lo que es trabajar en fotografía. Entonces hemos renovado imagen, yo me he mostrado más fresca, más Sofía, así para que todos ustedes me conozcan. La alegre, un poco seria a veces, pero sobre todo estoy lista para llevarte toda la energía y toda la alegría hasta tu pantalla. Muy bien, ahí está entonces Sofía, sobre el equipo de Enhorabuena. Sofía, bienvenida, pero te vamos a dar la bienvenida como se merece. que tenemos una sorpresa para vos, así que adelante la bulla, adelante la música, por favor, porque esto es para Sofía. ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Con ellas imágenes, señoras y señores! Nosotros nos renovamos, Sofía se suma el equipo y nosotros somos un equipo completo que vamos a hacer que sus mañanas cada vez sean mejores. Vamos a un corte de conversión y ahí cuando retornemos ¡Ahí vas, acá! ¡Enhorabuena! Baile, 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 baile Enhorabuena 45